Quisiera estar contigo y decirte cuánto te quiero Quisiera verte aunque fueran unos momentos Y decirte que eres parte importante de mi vida Que eres tú mi consentida Quiero que sepas que vives en mis pensamientos Que no hago más que estar pensando todo el tiempo Que llegue el día en que vuelva a encontrarte Y decirte que me encanta tu mirada Y esa forma de hablarme Que de ti me enamore Y que muero por besarte y decirte Que me gustas, que te amo, que te quiero entre mis brazos Para siempre Que ya no puedo estar sin verte Y que muero por tenerte para siempre Te amo, te amo para siempre Ahora es que es Demasiado piquete Que me gustas, que te amo, que te quiero entre mis brazos Para siempre Para siempre Que ya no puedo estar sin verte Y que me gustas, que me gustas, que te amo, que te quiero entre mis brazos Para siempre Para siempre Para siempre Que ya no puedo estar sin verte Y que me gustas, que me gustas, que te amo, 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 ¿verdad? Mami Para siempre